Yo les quiero... ¡Ay! ¡Las vacas! ¡Ay! ¡Ana, na! ¡Maza! ¡Vete pa' tu casa! ¡Ay, tío! ¡Pérense, muchacha! Yo me llevo bien con ustedes. ¡Ay, tío! ¡Ay! ¡Mano, no cornean sus vacas! ¡No hacen nada! ¡Ay, Dios! ¡Agua, hermano! ¡Allá viene un toro! ¡Ese es mi hermano! ¡Ay! 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 ¡Las vacas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jantelo que se lo traga! ¡Fierro, pariente! ¡Esperate, hermano! ¡Es que estaba llorando un reportaje en estos momentos, en tos! ¡No contaba con qué iban a parecer mis amigas las vacas! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahora como me bajo Échate un brinco a florecita A ver si no me quedan los calzones Mi vestido Estúpidas vacas Y saben con quien se me quiero Que Dios es una mujer que no se sabe dejar de nadie Ah florecita les estaba yo diciendo Que ustedes son unas flores hermosas Con las flores nosotras podemos llegar a pedir perdón Nosotras podemos ser esas mujeres dominantes, perversas Que con estas flores y su polens una puede ser feliz Ay me siento bien contenta No vendrá otra vaca No O sea la chisa Espérame florecita Ay no me acomodo Ay yo no se porque no se acomoda una Allá viene otra vaca Así que ya no sejed обязательно Nuestra vez Sin precedentes